Hola amigos de Sentido Común TV, soy Mauricio Fernández Díaz, miren déjenme comentarles que se está poniendo muy interesante el tema que traen la alcaldesa de Reynosa, Maqui Ortiz y el Congreso del Estado, en donde el líder de la Junta de Coordinación Política, Carlos García, ahora puso la pierna dura y hizo fuertes declaraciones, no en contra de la alcaldesa precisamente, sino en la posición, por la posición que ésta ha adoptado. Déjenme les explico un poquito más, la alcaldesa Maqui Ortiz de Reynosa, panista, curiosamente panista y el líder del Congreso también panista, han llegado a una situación en la que ya se habla inclusive de aplicarle sanciones, de aplicarle e inclusive llegar a una situación muy difícil porque la normatividad del Congreso es muy estricta en el aspecto de que los alcaldes deben de cumplir al pie de la letra la normatividad. ¿Qué hizo Maqui Ortiz para desencadenar toda esta situación? Bueno, muy sencillo, lo que hizo fue lo que no debería de haber hecho, tratar de acomodar a varios de los funcionarios, tratar de acomodar a varios de los funcionarios en puestos en los que se requería cuando menos un año para ser aceptados. Obviamente el cabildo, compuesto de su manera por panistas, hay que recalcar esto, no lo admitió los rechazó y bueno, e intervino el Congreso para hacerle un exhorto a la alcaldesa para que siguiera los procedimientos normales, le dio 10 días para que retirara o comprobara el tiempo de un año que deben de tener estos funcionarios. Bueno, la alcaldesa contestó, pero contestó en unos términos en los que decía que bueno, pues no conocía los términos, que no conocía los tiempos y el día de hoy en una conferencia de prensa que dio el presidente de la Junta de Producción Política, Carlos García, dio unas duras declaraciones al advertir que no iban a permitir bajo ninguna circunstancia que cualquier alcalde, no solamente hablando de Maki Ortiz, hiciera este tipo de situaciones porque ella dijo, tiene 7 años de experiencia legislativa y debe saber perfectamente bien plazos y tiempos y que hasta le daba risa la contestación que le estaba dando la alcaldesa con la cual se reunieron para decirle precisamente que acatara las leyes que no estaba nadie por encima de ellas y advirtió que inclusive se le podía hacer una sanción, se le podía seguir un juicio administrativo que podía ir subiendo hasta llegar a la, bueno, es muy duro, pero hasta llegar a la, vamos a decir al desafuero, si el caso así lo ameritaba. Quiso hacer muy claro, no son cuestiones políticas, son cuestiones legales las que estamos viendo, para que no se interprete como lo han hecho en algunos medios que son situaciones de conflictos políticos de grupos panistas. Aquí es una sola sencilla razón, dijo Carlos García, dijo tenemos que acatar la ley, si la ley dice y marca que no puede poner funcionarios que no tengan o comprobado un año de residencia en el municipio, bueno, no puede, punto. Entonces, en este caso aclaró también que la ley de ingresos que había enviado para su aprobación al Congreso, el municipio de Reynosa, era también una situación muy, muy delicada, puesto que contemplaba la compra de camiones de basura, pero bueno, realmente el costo era excesivo y decidieron, el tema del ayuntamiento decidieron, decidieron rentarlos, o sea, decidieron rentarlos cuando realmente no era necesario, pidieron el apoyo de Ciro Herrán Sartiaga, diputado por el Tamira, Ciro dijo que, bueno, en el municipio de Tampico, pues se habían comprado los camiones a un costo mucho menor de lo que los querían rentar en Reynosa. Toda una serie de situaciones que no sabemos a dónde vaya a desembocar, pero notamos muy dura la postura de Carlos García y muy firme. Esto realmente no lo habíamos vivido en los anteriores congresos porque jamás el triista, los triistas que estaban dominando, que dominaban la legislatura, llamaron a cuentas, llamaron al orden, llamaron a la legalidad a ninguno de los presidentes municipales como está sucediendo en este caso. Y eso es interesante porque si esto se aplica a todos los municipios, bueno, ya tendrán mucho cuidado los alcaldes en no hacer lo que saben que está prohibido, como en el caso de Mati Ortiz. Esto es una advertencia de que no importa que seamos del mismo partido, tienes que ceñirte a las leyes, como lo dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política. Los invitamos a ver el video completo para que tengan una idea exacta de qué fue lo que dijo Carlos García en esta entrevista que dio ahí precisamente en las instalaciones del Congreso de Tamaulipas. Acompáñenos a verla, por favor. Ya vamos a abrir un procedimiento administrativo que vaya a sancionar. Todavía tenemos otra oportunidad de pedirle por la buena la información. Igual tomamos esa decisión y si no, nos vamos directamente a lo que marca la Ley de Responsabilidad de Servidores. ¿Qué marca la ley? Pues en primera instancia podemos tomar la decisión de hacer una amonestación, pública o privada. O sea, eso sería el primer paso. Pero el artículo 53 pues va cada vez subiéndole la sanción. ¿Propenso a un juicio político? Sí, pero a ver, la vez pasada se salieron del tema, no ustedes, algunos medios sacaron el encabezado de que va a hacerse un juicio político a la doctora Mati Ortiz. Para nada. Lo único que le estamos pidiendo es de que nos conteste una solicitud que hicieron, pues una buena parte de su cabildo. ¿Está en desacato? No, no está en desacato porque contestó de una manera como que no entendía. La verdad es de que, o sea, ya, digo, nueve años de experiencia legislativa, pues es como yo, que no sepa si fui diputado federal. Y en el tema de la ley de ingresos de Reynosa, o sea, sí le dimos, como debe de ser, como a cualquier ciudadano, su derecho de audiencia. Como grupo parlamentario la escuchamos. Fue en la sede del Partido de Acción Nacional porque ahí es donde tenemos las previas del grupo parlamentario del PAN. Porque nuestros estatutos marcan que esté presente el secretario y el presidente del partido. No pudo estar el secretario, pero sí estuvo el presidente Francisco Elizondo. De hecho, en varias ocasiones hizo uso de la palabra. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, en la bancada del PAN tenemos cuatro diputados locales de Reynosa. Que anduvieron no hace mucho tiempo en una campaña constitucional y anduvieron recorriendo todas las colonias. Y conocen no solo la problemática, sino si traen el termómetro bastante actualizado de qué es lo que están o no de acuerdo los habitantes de ese municipio tan importante. De hecho, es más importante todo el Estado. ¿Esa propuesta ustedes podrían actualizarse en los términos que vienen? ¿O la modificarían igual? ¿Cómo la ven? Pues mira, con lo que acabo de platicar. O sea, aprobamos todas estas leyes de ingresos y si se fijan, las que sacamos ahorita, todas sufrieron algún tipo de modificación. Pero es decir, que si trae modificaciones más altas todavía. ¿Y el cobro de la basura y eso? Sí, trae varios temas, pero los tres que nos llaman la atención, primero, es el de la recolección de la basura. Y voy a ser bien claridoso, porque si no luego andan diciendo que uno no pone la pierna dura. A ver, en el tema de la basura, uno de los argumentos de la tesorera municipal de Reynosa, porque fue la que hizo la exposición, fue que no podían comprar camiones porque se tardaban seis meses en poderlo subir. Y uno de los compañeros de nosotros, que es del municipio de Altamira, pero que también anda por Tampico, el diputado Ciro Hernández Arteaga, le dijo, oye, yo acabo de estar esta semana pasada con la alcaldesa de Tampico y me dice que solicitó unos camiones para recolección de basura y se los van a surtir en una semana. Y son una docena. Entonces, como que ese argumento medio se cae. O sea, yo entiendo que no llegas y nada más escoges dame el blanco y el amarillo y el verde. Entiendo que es un equipo especializado. Pero de eso, que se tarde seis meses para que te lo surtan, pues de perdida inténtalo. Eso es uno. ¿Por qué? Porque no entendemos que vaya a rentar 40 camiones a más de 90 mil pesos cada uno y que quiera pagar esas rentas en una buena parte, cobrándole a toda la gente por la recolección de basura, que es un servicio que debe dar el municipio. Ahora, les pongo el ejemplo de mi municipio, Matamoros. En Matamoros, el alcalde que tiene, igual que Maki, 66 días en funciones, rentó una buena cantidad de camión de recolectores y no está subiendo el impuesto, no está cobrando por la recolección. Entonces, ahí tienes otro ejemplo que se cae por sí solo. Después de tocar esos ejemplos, lo que le dijimos es que no es que estemos cerrados al tema. Los diputados de la bancada de acción nacional de Reynosa están conscientes que se tiene una problemática seria en Reynosa, porque estás hablando de casi un millón de habitantes que generan más de 500 toneladas diarias de basura y en donde desafortunadamente proliferan los carretoneros que están cobrando inclusive más de lo que está pretendiendo cobrar el municipio en su ley de ingresos. Sin embargo, no es un tema que podamos aprobar así nada más. Por eso, si se fijan, dentro del segundo bloque de discusión se dejó Reynosa, precisamente para darnos tiempo para analizar bien, no nada más el tema del cobro de la recolección de basura. También quiere aumentarle a los ambulantes. Y eso los ambulantes, de entrada está bien porque ya dice, lo pone en la zona, ya lo zonifica y dice de dónde a dónde va a ser esta zona, eso es bueno. Pero que quiera cobrar el doble. En los días festivos en donde los ambulantes se ganan un pesito, pues también se nos hace excesivo. Ahora, trae cosas buenas también. Por ejemplo, los paquímetros. También, si en el centro histórico quiere cobrar por los paquímetros, es algo que no vemos mal en mi bancada. Pero lo que necesita entender la alcaldesa es de que si bien es cierto que el 115 constitucional le da la autonomía para poder cobrar estos servicios, también es cierto que el único facultado para aprobar total o parcialmente una ley de ingresos es el Congreso del Estado. Y nosotros no nos pueden venir a presionar de ninguna manera para que el sentido del voto se vaya por un lado o para otro. Independientemente de que seamos del mismo partido político. Eso no importa. Digo, en la Acción Nacional, ustedes nos conocen, nos decimos las cosas. Entonces, esa reunión ya se dio. Ya se le dijo que se va a valorar todos los argumentos que presentó, no nada más su tesorera, sino también un... entiendo que era su tesorero que estuvo con ella también. Y hubo muchas preguntas y respuestas. Algunas se aclararon, otras no tanto. Pero yo creo que en el caso de la doctora Maki, tiene que entender que nadie somos dueños de la verdad. A usted le gusta platicar las cosas claras. A nosotros eso también nos agrada. Y se ha dicho que hay un pleito político entre un grupo de ustedes con Maki. ¿Esto existe? Maki la conozco muchos años. ¿Nosotros no? La considero mi amiga. Esto no es un tema político y se lo repito, es un tema de legalidad. Y aparte, así como puede ella exigir respeto y que se le reciba, esta soberanía también exige respeto. Yo creo que no fue un paso en el camino correcto haber contestado como contestó el exhorto que mandamos todos los diputados de todas las bancadas de este conflicto. De entrada, creo que eso fue innecesario. No hay pleito. No, no hay pleito. Simple y sencillamente estamos actuando conforme a derecho. ¿Es pleito legal? Ni legal. Simple y sencillamente, pues como que quiere jugar al ping pong ahí y eso no... La verdad es que ya estamos muy grandecitos. Es una situación bastante extraña en una voz legalmente con ustedes y por ella, bueno también, pareciera ser una... a ver quién puedo más, a ver quién puede más. No pareciera ser un acuerdo político, sentémonos, discutámoslo y resolvámonos, ¿sí? O sea, más bien parece ser una estiria floja de ver quién podemos más. Nosotros como ayuntamiento, ustedes como Congreso. ¿Cuál es el punto, el fondo medular que hay en esto? ¿Por qué ella encabeza? O sea, no... no es nuestra intención que la percepción pueda ser que hay una estiria floja. Simple y sencillamente estamos atendiendo como atenderíamos cualquier otra solicitud de ustedes o de cualquier ciudadano. Ok, aquí ya tienen ustedes lo que dijo, ya tienen una apreciación más clara, las preguntas de los compañeros muy puntuales, muy exactas y las respuestas también de parte de él, pues como le decía, duras, pero también muy... en su papel de presidente de un Congreso panista que trae como bandera el atajo a la corrupción y el respeto a la legalidad. Dejamos en su opinión, en su mejor opinión, si esto realmente es el parteaguas para que todos los municipios ya dejen de hacer lo que hacían los antiguos municipios priistas, que hacían lo que les daba la gana y el Congreso les permitía todo perfectamente bien o va a ser ya una nueva etapa en la que van a estar sumamente vigilantes para que se cumplan las órdenes legales y obviamente aquellos que no lo hagan tendrán sus consecuencias. Soy Mauricio Fernández Díaz para Sentido Común TV, muchas gracias y nos vemos en la próxima cápsula.